Cuéntala, cuéntala, gracias. Cuéntalo, ma. Cuéntalo. Bueno, aquí está la cosa. Lo que pasa es que ella quiere contar algo, pero como que no quiere que la grabe. Pero es para mayores de 18 años. Entonces... Yo soy de niña y no quiero contar a ella. Niña no es tanto tampoco. La cara que hace. La niña. La niña de los ojos será, pero no la niña. Voy a cambiar de piso porque decidimos otra cosa. Ya, no, no pienso y mal. ¿Qué piso te vas a ir? Al mismo. Ay, miren la cena de la cara. Qué malo. Me queda en el quinto, de verdad. Así somos las mujeres, mi amor. No se sabe cuál fue. Bueno, ahí tenemos la respuesta. Claro, es que todas caen en el quinto. Sí, más bien. La mayoría caen en el quinto, ¿o no? De grandes veces. No, no creo. Siempre es un... No, pero ni ella se lo cree. ¿Uno alcanza a estar conforme con lo que tiene? No, no. Sí. ¿Hay alguna que se manda al basement? ¿Se manda al basement? Al basement. El piso del basement. ¿Se manda eso? Ok. Sí. Ok. Ok.